Desde hace ya varios años, la clínica de Lisa en Cancún ha estado rebasada en cuanto al número de camas que se albergan al interior del nosocomio, por lo que crecer es indispensable, así como ha crecido la población de este centro turístico, señaló la directora del hospital, Juliana Flores Loera. En ese sentido, dijo, ya hay proyectos sobre la mesa a nivel central, por lo que están a la espera de la autorización, aunque adelantó se trata de la donación de un predio para la construcción de un nuevo nosocomio, pero además contemplan tomar en como dato el antiguo Hospital General de la Ciudad, no para tener camas de hospitalización, sino para diagnósticos, aunque todo dependerá de las decisiones que se tomen por las autoridades del instituto a nivel central. La verdad, hay unos proyectos, estamos ahorita en negociaciones con el municipio para que nos donen un predio, que es parte del protocolo que debemos de realizar, y con esto nosotros podemos gestionar a nivel central la construcción de un hospital nuevo, ahorita tenemos un proyecto preautorizado, por así decirlo, de 40 casos, y también un crecimiento a la que era la antigua tienda de Lister, pero ahí lo que se pretende es que se dé servicios de atención y diagnóstico, no tanto camas hospital. Este también proyecto ya está sobre la mesa a nivel central y esperemos que se concreten a la brevedad, porque obviamente todas las necesidades que tienen nuestros pacientes. Señaló que la actual clínica hospital ya cuenta con más de 30 años, por lo cual está rebasada y es una prioridad crecer para poder ofrecer un mejor servicio a sus derechohabientes. Sí, es una prioridad, nuestro hospital tiene alrededor de 30 años, que fue construido, entonces las instalaciones ya nos quedan chicas, como ustedes saben la población de Cancún ha crecido potencialmente, y obviamente con la población de Cancún, los derechohabientes del instituto, y eso amerita la necesidad de las camas hospitales para poder dar una atención con dignidad. Comentó que actualmente el abasto de medicamentos es del 90% y al pasar la ola de contagios por COVID-19 ya están operando al 100% con todos los servicios que ofrecen. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.